Hey que transa pandilla, aquí el chucho de la fuerza canguro Cumpliendo con el reto de mi carnal, el gorila kilapón Ahí te van mis 16 barras, cabrón Ya se la saben, la street life familia está en la casa, perros Tranquilamente aquí en mi cuarto Estructurándome unas líneas, 16 barras de infarto Y no me aparto de la escena Fuerza canguro represento y sé que varios me la pelan Es que a rapor desde el sureste Tirando barrio comias y lo hacemos, cueste lo que cueste Varios no entienden lo que hacemos Jugamos con ritmos violentos y lo hacemos lento Para captar tu mente Mensaje disfrazado va directo a tu inconsciente Y siente lo pesado de estas estructuras Mira, lo gruesa que ya está mi armadura Haciendo falso contacto con los enfis que dan asco Con esos morros no saco, yo prendo un gorro y me atasco Mejor no le hago ni caso para que aprenda Que todo esto del rap mi religión es una ciencia Y respeto para todos los MCs que han aceptado este reto Y yo también quiero retar a mi carnal El Smash de las Cuatro Lenguas Y también quiero retar a mi carnal El Clandestino De ahí de Carriopuerto Y también quiero retar a cualquier vocalista de banda de ska Que quiera venir a mostrar sus skills Sean bienvenidos todos Y ya saben, este viernes, viernes 20 de marzo Va a estar la Fuerza canguro presentando su disco en Cancún Y a viernes 20 de marzo Fuerza canguro presenta su disco en el Muramura Ahí nos vemos bandilla Y... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!